¿Qué tal señores? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien. Pues bueno, el día de hoy, aquí saludándolos, me comunico con ustedes, señores, desde la ciudad de Doha, Qatar, en el Mundial de Fútbol del año 2022. Así es, me encuentro justamente trayéndoles a ustedes un pequeño videíto, que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo. Vean exactamente en dónde estoy, señores. Me encuentro justamente en el downtown de Mishirep, que es como que una zona que está bastante céntrica, al lado también de la zona como viejita, que es el Zubuaki. Pues bueno, el día de hoy, señores, estamos aquí en las afueras del restaurante Viva México, que es uno de los tantos restaurantes que hay aquí, que presumen tener comida mexicana, comida mexicana buena. Así que bueno, esa va a ser la misión del día de hoy. Vamos a entrar, vamos a probar varias cositas, a ver si realmente, señores, estando tan lejos de México, porque estamos muy, muy lejos de México, es posible que probemos alguna buena comida mexicana. Y vean, se perdió justamente la fuente. Vean, señores, dice Viva México, se llama. Está ambientado, la verdad que bastante, bastante bien. Charrería, comida, esos tacos se ven bien, ahorita los veremos. Unas catrinas, hay un toro, que eso digo, pues no sé, pero bueno, ah, Guanajuato. Pues bueno, señores, a ver, vamos a entrar por aquí, vamos a ver precios, vamos a probar de todo. A ver qué onda, a ver qué pasa. Resulta, señores, que adentro ya está ahorita en este momento lleno, entonces nos tocó aquí afuera, pero de todas maneras voy a entrar para hacer unas pequeñas tomas del lugar. Vean, señores, ahí para que se den una idea, esto es como en la parte de la barra, la verdad es que está bastante, bastante bonita. Aquí tienen unos platitos, que digo, eso es más español que mexicana, ¿verdad? Pero vean nada más, está muy bonita, hay unas catrinas de todas las cositas, las que se ven bastante lindas. El lugar en realidad no es tan, tan, tan grande, si lo pueden ver en realidad no es tan, tan, tan grande, pero creo que cumple, ahora entiendo el porqué, pues está un poquito lleno, ¿no? Ahí los dibujos, algunas de las muñecas estas que son de Querétaro, los platos, está muy bonito, está muy bonito. También vas entrando y aquí tiene un montón de sombreros, hay de todo. Vean, tiene una buena pinta. A ver, señores, les explico rapidito más o menos para que se den una idea, según lo que estábamos viendo, no hay muchísimas opciones, pero pues debe de haber como que, como que las básicas, ¿no? Quesadillas, burritos, barbacoa, que esa no sé qué tan bien la pudieran realmente hacer. Fajitas, churros, piña colada, margarita, mojitos, café y té. O sea, en realidad es un menú bastante chico, guacamole azteca, nachos fiesta, viva nachos, ceviche. O sea, en realidad tienen poquitas cosas, así que trataremos de, o bueno, por lo menos aquí André y yo trataremos de pedir algunas para realmente ver si están buenas o no. Pero vamos a tratar de pedir cosas de las que a mí me gustan porque también hay muchas cosas que yo no, es que no soy muy fan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedir a ver qué tal. Falsa alarma, señores. Resulta que siempre yo creo que sí íbamos a estar aquí adentro, ya nos movieron, entonces aquí vamos a estar un poco más apto para poder comer a gusto. Como de nuevo les enseño, miren, nos tocó la mesa que está aquí justamente en la entrada. Venimos en esta ocasión con de nuevo nuestros amigos argentinos. Que, a ver, Esteban, pues tú obviamente tú ya has comido mucha comida mexicana, ¿no? O sea, obviamente, digo, porque tú viviste en Monterrey, ¿no me habías dicho? Sí. Entonces, ¿y qué era lo que más te gustaba ver de Monterrey? De algo así que te acuerdes. Bueno, siempre eran los tacos de barbacoa. Tacos de barbacoa. Era fanático de esos, sí. ¿Te acuerdas? Allá, por ejemplo, el cabrito te gustaba, ¿ya ves qué? Sí, también, típico de... De ahí de Monterrey, ajá. Cabrito, las agujas de riba y carne, carne ahí en la orden. Sí, esa es buena. Excelente. ¿Y tú, Mirna, tú ya habías probado comida mexicana antes? Sí, tacos y burritos. Tacos y burritos. Estadillas, ¿no? Sí. Ah, pues lo básico, ¿no? Por así decirlo. Digo, porque burritos, yo diría que en México en realidad no se comen tanto, se comen más en el norte. O sea, en el centro y sur casi no se comen burritos, pero los tacos, pues allá venden, ¿no? Pues bueno, ahorita vamos a ver qué opinan también aquí dos argentinos de la comida. A ver, señores, tratamos de pedir un poquito ahí de medio variado para que esto quedara. Les voy a dar más o menos los precios. Guacamole azteca que pedimos, 43. Van a ser alrededor de 250 pesos. Pedimos también tacos dorados. Pedimos un orden de tacos dorados de carne, 55. Igual alrededor de 260, 270 pesos. Pedimos también un orden de tacos de estos, también como 60. O sea, que prácticamente casi todos los platillos van a ser entre 250 y 300 pesos. Un orden de enchiladas también. Pedimos un burrito igual como de 60. Aguas. Pedimos el agua fresca que por aquí está, vean, de a 10. De horchate de Jamaica pedimos una y una. Entonces prácticamente todos van a andar siendo los mismos precios. Aproximadamente casi todo lo que pedimos está entre 50 y 60 reales cataríes. Que van a ser, pues sí, como entre 250 pesos y 300 pesos. Entonces, hasta el momento yo creo que vamos a llevar una cuenta aproximadamente de, pues, unos 1,300, 1,400 pesos. Que, obviamente, pues, está mucho más caro que en México, ¿no? Pero para encontrar algo de este lado. Ahora, lo importante va a ser que nos lo traigan y ver el sabor. Que esté para bien. Vamos a ver realmente qué tan parecido a la comida hecha en México es. Así que de ahí, esto va a estar interesante. A ver, señores, ahora sí ya llevo la comida. Guacamole, tres tacos. De que dijimos que eran los tacos. Bueno, van a ser como tipo bistec, algo así. Tacos dorados, enchiladas rojas. Y las famosas quesadillas, pero como deben de ser. Puro caso. Entonces, a ver, ahorita vamos. Primero quiero que lo prueben ellos, a ver qué nos dicen ellos, si les gustó o no les gustó. El guacamole supongo que debe estar bien, ¿no? No creo que haya mucha diferencia, ¿no? O sea, sabe a aguacate normal, ¿no? Muy rico. O bueno, ¿usted le dicen aguacate o palta? Palta, ¿ah? Es verdad. Bueno, el guacamole todo bien. ¿La quesadilla está buena? Está normal también, ¿no? Sí. A mí le falta un poco de crocancia. Ajá. Muy bien. A ver, ¿tú qué estás comiendo aquí? El arroz, ¿cómo está el arroz? Sí, sí pasa como mexicano, ¿no? Muy bien. ¿Tú quién se comió el taco, tú? Sí, ¿cómo está? Está rico. O sea, sí, sí pensarías que pasa. Es de arrachera. ¿De arrachera? Ah, pues a ver, entonces vamos a... Ahora voy yo. Ahora voy yo a dar mis opiniones. A ver, para empezar, las aguas ya las probamos. El agua del jamaica no me gustó tanto porque la sirvieron muy agria, ¿no? Que eso también, pues en México normal no me gustó tanto. Pero la de arrachera sí está buena. La arrachera sí sabe a canelito. O sea, la de arrachera sí me hizo buena. Lo primero que voy a probar de ver es el guacamole. A ver, señores, taco, cebollita, cilantro, se supone que es de arrachera, ¿no? ¿No me dijiste? Una carne está buena. La carne está buena. La salsa, la salsa está picante. La carne está buena. Pues yo creo que... Para darle más el toque a la tortilla, la le metieron como que en aceite, más o menos. Esta está buena. Esta, ¿de arrachera o no? No está chiloso. Este sí lo doy. Siento que tiene un poco... El toquecito a refri, pero muy, muy, muy poco. Está bueno. Ahora, señores, voy a probar solos los frijoles y el arroz. A ver, ¿cómo están? Este es el arroz. Es como arroz rojo. Está bueno. Sí, el arroz no sabe parecido. El arroz no sabe parecido. A ver los frijolillos. Los frijoles... Los frijoles más o menos... No se me hacen buenísimos los frijoles, pero sí pasan. O sea, sí... Como si fueran unos frijoles normalitos de allá. No está mal, ¿eh? Hasta ahora creo que todo lo que he probado sí se... Sí pinta México. Bueno, ahora vamos a ver las... Las enchiladitas. ¿De qué les pedimos, André, las enchiladas? ¿Eran de pollo o de carne? De pollo. Muy bien, André. La enchiladita roja de pollo. No, hasta no me gustó. La enchilada no. La salsa no está tan buena. El pollo siento que sabe mucho a refri. No, la enchilada no me gustó tanto. Dile, a la enchilada no, no, no. Sobre todo, es que creo que en México estamos muy acostumbrados a que cuando van a hacer algo de comer, la mamá o quien sea, va en ese momento a la carnicería o en ese lugar, entonces directamente te la cocinas, ¿no? Y hay mucho lugar donde se utiliza, pues que compras ese tipo de cosas, lo dejas congelando, hay mucho tiempo y ya después lo haces. La enchilada no, la primera cosa que no me gustó. La quesadilla normal a él. La quesadilla con tortilla de harina normal. Esta buena, es normal. O sea, sí sabe a México, pero sí está buena. Normal. ¿De qué eres el taco dorado de pollo? ¿Carne? Yo no sé. Es legal para mí, me parece el taco dorado. O sea, mi taco dorado no me gusta, no sé cómo tengo. No me sé cómo tengo. Pero es que amigo, cabe mencionar que él es muy delicado para comer. Pero yo, siempre, yo no me negociaba. Porque toda la gente que conozco, cuando yo les digo, esto está bueno. Es que está bueno. Ay, muchas gracias. Otra buena torrechata, como debe de ser. También me acabo la primera. A ver, el taco dorado no sé, no me supo. No sé, estoy loco o qué, pero no me supo mucho. El agua estaba muy buena. Bueno, a mí me gustó mucho. Y por último, señores, de lo que pedimos, de lo que pedimos en ese momento, ahorita vamos a ver si pedimos algo más, ¿eh? Burrito de asada. A ver. Estoy con verduras. Está bueno, ¿no? Está rico. El burrito creo que está bueno. Tiene como que queso, lechuga, una carne, cebolla. Tiene como hasta el morrón, ¿no? Lo que es aquí. Me quiere decir mucho morrón a este lado. Eso no me gusta. Pero bueno, está bueno. Creo que el burrito en general está bueno. Yo en México no soy mucho de comer burritos. De hecho, yo creo que en México jamás tomo burritos, pero este, pues, me parece bueno. Tiene hasta frijoles. Está bueno. Señores, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero esta es mi tercera agua de horchata. Creo que está muy buena y estoy pidiendo más. Ah, ¿tú no la has probado? No, a ver. Está buena, ¿no? Ok, ¿cómo la ves? Como somos gordos profesionales en este momento, lo que hicimos fue repetir algunas cosas. Vamos a repetir sobre todo lo que más nos gustó, que eran los tacos. Vamos a pedir unos... Vienen la orden de tres tacos. Entonces pedimos otra orden. Y una orden de taco de chicken al pastor. Así que ustedes se llaman. Entonces ahorita vamos a probar esos tacos porque no los habíamos probado. Y de otro simplemente repetir. Para dejar la tripa bien llenita. Señores, acaba de llegar justamente a la cuenta. El de Montepedir, Mr. Taco, vía México. Ah, mira, se llama Andrea. Andrea, es tu tocaya la que nos saca. Bueno, el total es 531. Que aquí en la pantalla les voy a poner en este momento cuál es la conversión. Son aproximadamente 2,500 pesos. O sea, sé que fue una comida de 110, 120 dólares. O sea, obviamente carito, pero para estar del otro lado del mundo. Creo que está bien. Bueno, señores, ya salimos justamente. Vean, aquí tenemos de nuevo aquí atrás el restaurante. ¿Qué calificación le das al restaurante? Ojo, tomando en cuenta el hecho de los precios. Tomando en cuenta el hecho de que estamos literalmente a miles y miles de kilómetros de lejanía. ¿Qué calificación le das? ¿Sí se parece México o no? O sea, con numerito también. ¿Eh? Con número también. Con número. ¿Qué calificación le das? ¿Del 0 al 10? Yo le doy 8. ¿Ocho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad sí está rico para estar en este lado del mundo. Sí está rico. Pero está caro. O sea, es un poco caro. También yo me imagino que por la zona es caro. Sí, también. Estamos en una zona aquí fresita, sí. Entonces, yo le doy un 8 por eso. Porque está bien, sí se parece. O sea, sí sabe a mexicano. Y los precios son caros. Pero sí lo recomiendo. Yo, señores, yo le voy a dar a este restaurante, yo diría que en este caso un 9. Porque al revés, yo voy a valorar un poquito el hecho de que estamos demasiado, demasiado lejos. Y hay ciertas cosas que realmente sí las hacen bien, ¿eh? Creo que sí las hacen bien. Se llama Viva México, señores. Así que sin la casualidad, algunos de ustedes algún día andan aquí por Qatar. O si andas tú en Qatar en este momento y ves este video, pues bueno, te lo recomiendo. Está bastante bueno. También recordarles a todos ustedes que dejen su like y se suscriban. ¿Por qué? Porque este no es el único restaurante mexicano. De hecho, hay muchos otros restaurantes. Y si ustedes, pues bueno, vemos que le dan mucho apoyo a este video. Pues sin problema alguno podremos ir a visitar cualquier otro restaurante, ¿no? Y lo podemos ir a ver. Así que, pues bueno. Muchísimas gracias, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Video simple. Video un blogcito sencillo. Así que, pues, excelente. Nos vemos. Cuídense mucho. Y ahí me dirán ustedes si quieren que visitemos otros. Saludos. Adiós.